Ante los hechos de violencia que han ocurrido en Zacatecas en los últimos días, el empresario Jaime Mijares Salún, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles, comentó que son las autoridades quienes deben garantizar la seguridad en las carreteras, sobre todo ante la temporada vacacional y de feria que se espera en la entidad. La duda creo que es un tema que hay que considerar y que hay que estar de la mano con las autoridades federales para que por lo menos hagan el intento de garantizar la seguridad. En la época de vacaciones porque hay un mayor tráfico y bueno, no solamente a los turistas sino nuestra petición como sectores empresariales y como mexicanos es que haya garantías en las carreteras para que ningún mexicano, transportista, proveedor, que circula o familia tenga incidentes delictivos en esta situación. Dijo que por fortuna las autoridades estatales han declarado que no hay riesgo de que la violencia de Zacatecas llegue hasta Durango, ya que los límites entre los estados están blindados. Mijares Salún aseguró que hasta el momento los turistas que reservan en hoteles locales no se muestran preocupados por el tema de la inseguridad en Zacatecas, ya que vienen solamente a conocer Durango. Finalmente reconoció la seguridad que existe en el estado y dijo esperar que siga así para que Durango siga siendo punto de encuentro de turistas nacionales e internacionales. Con imágenes de José Zamora para Notigram TV, Arim García.